...el presunto responsable de la desaparición del párroco. Este señor se conoce con el nombre de Julián Eduardo Cifuentes Gómez, presunto responsable de la desaparición del párroco, quien de manera intempestiva el día de ayer abordó un vuelo rumbo a París, Francia. En este momento este señor está en el aeropuerto de París y allí en las autoridades, gracias a un trabajo que se ha hecho desde la institucionalidad de Pereira, allí lo tiene entretenido y pues está avanzando de manera con celeridad para lograr que se libre una boleta azul por parte de la Interpol y que este señor sea extraditado de regreso a Pereira y responda, por lo que sabemos es responsable y es la desaparición del párroco Rubén Darío Valencia. Nuestro compromiso es ese, en Pereira quien la hace, la paga y por eso una felicitación contundente a la institucionalidad, porque están trabajando con ese propósito y estamos logrando que Pereira efectivamente sea una ciudad mucho más segura.